Esto tengo, esto soy, este es mi cuerpo. Aquí están mi hombro, mis caderas, mis rodillas. Es increíble cómo se pierde eso. Tú te movís como un bloque, te movís nomás. Despertar, ahí va, ahí... un robot. Los principios son la respiración, la colocación de la cabeza, la colocación de la casca toráxica, de la pelvis, y teniendo tu más o menos, ya. Aquí estoy alineadita. Ahí recién puedo empezar a ejecutar la rutina efectiva. Hay personas que van a llegar con una historia distinta a otra, ¿cachai? Entonces ahí el pilates busca como uniformar un poco, como alinear. Hay ejercicios para eso, de rotación, ¿cachai? De trabajo escapular, la colocación de tu cabeza. Cuando es grupal buscáis eso un poco, como que todos estén cómodos, ¿sí? Quizás no se hacen rutinas tan difíciles. Se simplifica un poco, pero igual de intensas, ¿cachai? Ya a lo mejor trabaja, pero una pierna arriba no con las dos. Pero igual, todo el mundo trabaja intensamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!